Es jueves, tiempo de conocer lo que nos trae esta semana el semanario Alfa y Omega. María Martínez, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega os contamos cómo es la minúscula iglesia que va a recibir al Papa en Marruecos en su décimo viaje a un país musulmán. Una iglesia volcada en el diálogo interreligioso, el apostolado de la caridad y la atención a los migrantes. El provincial de la Compañía de Jesús en nuestro país nos ha concedido su primera entrevista desde su elección. En Madrid, la Catedral de la Almudena acoge una exposición sobre trata, mientras la iglesia pide medidas efectivas para rescatar a las víctimas. Y os presentamos a Sancho, un pequeño héroe que nació solo con 750 gramos y graves problemas médicos, pero ha conseguido salir adelante.